Bueno, buenas tardes. Agradecer al colegio la oportunidad que nos da hoy de conversar un poco sobre el tema de derechos de autor. Obviamente que la parte más importante para muchos de ustedes será la inscripción de obras en el registro. Sin embargo, siempre es importante hablar un poco de la parte de fondo del derecho de autor. ¿Y por qué se los digo? Por la experiencia en las consultas que se dan diariamente en la Oficina de Derechos de Autor, en el sentido de que hay un desconocimiento sobre principios generales del derecho de autor. Bueno, a pesar de que tenemos una legislación que la primera ley es de 1896 y la que nos rige es de 1982, existe un serio desconocimiento en la materia, pero ya es una cuestión que obedece a diversas circunstancias, entre ellas que muy pocas universidades en este país dan una materia como derechos de autor. Entonces, de ahí la necesidad de hablar un poco de temas generales del derecho de autor para aterrizar un poco en el tema de la inscripción. Siempre es importante, y al final de la charla lo mencionaré o daré los datos de consulta, si en algún momento alguno de ustedes va a realizar alguna inscripción, si es importante, si tienen dudas, acercarse a la Oficina de Derechos de Autor. Hay la mayor apertura en nuestro registro para asesorarles en esa materia, sobre todo cuando tengan dudas si efectivamente hay algo que se puede inscribir o que no se puede inscribir en el Registro de Derechos de Autor. Habiendo mencionado esto, como les indiqué, vamos a empezar con una parte general. Ya sabemos que el Registro de Derechos de Autor forma parte del Registro de Propiedad Intelectual y que la propiedad intelectual en términos sencillos básicamente se dedica a la protección de las obras creadas por el ser humano. Y en ese sentido, ahí podemos ver que se protegen todas las creaciones de carácter intelectual, sean artísticas, literarias, científicas, industriales, comerciales y técnicas. Las dos primeras categorías que ustedes pueden ver aquí, las creaciones artísticas y literarias, son las que corresponden al Registro de Derechos de Autor. Las siguientes, científicas, industriales, comerciales y técnicas, corresponden al Registro de Propiedad Industrial y en la próxima exposición ustedes pueden conocer un poco más sobre este tema. ¿Cuál es la protección que tiene el derecho de autor y en general todas las creaciones intelectuales en nuestro país? El derecho deriva del artículo 47 de la Constitución Política, es un derecho de la personalidad, al final el derecho de autor, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho al voto, se convierte en un derecho de la personalidad. El derecho de autor básicamente se enfoca más en la persona que lo que es la actividad comercial, que es básicamente el objetivo de la propiedad industrial. Pero básicamente, y me permito leerles el primer artículo, que es importante tenerlo presente siempre, todo autor, inventor, productor o comerciante, gozará temporalmente de la propiedad exclusiva, de la obra, invención, marco o nombre comercial con arreglo a la ley. Todo autor, aquí se está refiriendo al derecho de autor. Lo que quiero que tengamos claro es que es un principio constitucional y como tal está recogido en la Constitución Política. Luego, el 121 básicamente desarrolla la obligación de la Asamblea Legislativa de dictar toda aquella normativa tendiente a proteger el derecho de autor y también la propiedad industrial. Aquí tenemos la división de los dos registros, que a veces no es tan clara como debería ser. Por un lado tenemos propiedad industrial relacionada a la actividad industrial y comercial y por otro lado tenemos el derecho de autor, que no debemos olvidar que básicamente el derecho de autor va a proteger en dos categorías, la literaria y la artística. De esa circunscripción no podemos ir más allá, ¿verdad? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de obras literarias y artísticas. En cuanto a la normativa, obviamente ya vimos el artículo 47, al ser un registro que forma parte del registro nacional, obviamente nos rige la ley de creación del registro nacional, pero además tenemos leyes propias, como la ley de derechos de autor, que les decía que es de 1982, la ley de observancia de los procedimientos de la propiedad intelectual, que esta es más reciente, pero básicamente recoge toda la tutela de la propiedad intelectual en sede civil y en sede penal, ¿verdad? Y administrativa también. Después tenemos el reglamento a la ley de derechos de autor, del 95, tenemos este reglamento al artículo 50. ¿Qué es este reglamento? Es básicamente la obligación que se da cuando se estén utilizando obras protegidas por el derecho de autor y se esté haciendo comunicación al público de esas obras, como por ejemplo el uso de la música en bares, en hoteles. Entonces, este artículo recoge esa obligación de estar al día en el pago de esos derechos de autor que se hace a las entidades de gestión colectiva que protegen o que representa más bien en nuestro país a los autores y a los compositores. En este caso tenemos tres entidades de gestión, ACAM, IE y Fonotica, y si alguna persona va a hacer alguna comunicación de obras que ellos representan, pues se debe contar con la respectiva licencia de estas entidades. Y tenemos al final este último, el decreto 37.549, que es un decreto aplicado más que todo al sector público y es que el gobierno central está en la obligación de garantizar que todo el software que se utiliza en los ministerios y en las instituciones del gobierno central sea un software legal. Es de las últimas obligaciones que ha asumido el registro de derechos de autor y fue producto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Obviamente, y lo van a ver probablemente también en propiedad industrial, en esta materia nos regimos gran parte por lo que dicen los tratados internacionales. La propiedad intelectual tiene la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la cual Costa Rica forma parte y además es la que administra la mayoría de estos convenios. Entonces, al ser Costa Rica parte de estos tratados internacionales, al ser firmante de estos tratados y al estar estos tratados en vigencia en nuestro país, pues obviamente tenemos que acatar cada una de las normativas. En primer término, tenemos la Convención de Berna, que básicamente es el primer tratado internacional que regula la materia de derechos de autor. Ahí pueden ver que es de 1886, Costa Rica la firma en 1971 y entra a regir en 1977. Ya tenemos bastantes años de estar aplicando este tratado. Después tenemos la Convención de Roma, que ese es el nombre técnico con que se conoce y básicamente se destina a proteger a los artistas, intérpretes y ejecutantes. Más adelante les voy a hablar un poco del tema. Tenemos en orden de importancia los ADPIC, que son los aspectos sobre los… acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es… a raíz de esta normativa se tuvo que promulgar en nuestro país la Ley de Observancia de los Procedimientos de la Propiedad Intelectual. Y tenemos los dos últimos tratados muy importantes porque es la actualización de toda la normativa del derecho de autor al ámbito tecnológico. Y ahí podemos ver el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor del 96, el Tratado de la OMPI sobre interpretación y ejecución de fonogramas. Estos tratados vienen a proteger la aplicación de las obras en el ámbito digital. Es muy importante porque obviamente es un tema de muchísima actualidad hoy día. Ya sabemos que el derecho de autor básicamente se dedica a proteger las obras literarias y artísticas. Evidentemente, como cualquier registro, el objetivo es garantizar la seguridad jurídica de las obras y proteger obviamente a los titulares de los derechos de autor. Y obviamente que también regula la relación del autor con la sociedad en relación al reconocimiento de ese derecho de autor que él tiene sobre esa obra. Y los derechos conexos, si ustedes le ponen atención, el registro se llama registro de derechos de autor y derechos conexos. Ese es el último término que utiliza el registro. ¿Por qué derechos conexos? Porque van unidos al derecho de autor y porque se le otorga a terceros que no son los autores de las obras, pero que ayudan a la difusión de esas obras. Y ahí tenemos a los artistas, intérpretes y ejecutantes. El ejemplo más clásico es el caso de los músicos. Aquí puede venir el artista X que compone sus canciones, pero viene con una banda. Cada uno de sus músicos, el trompetista, el saxofonista, el cralinetista, tiene derechos conexos sobre la interpretación de las obras que ellos hagan sin haber sido los autores de esas obras. Por eso es que ahí yo les mencioné que son derechos que se le reconocen normativamente a personas distintas al autor en virtud de la comunicación y difusión de las obras. En el caso que yo les ponía, pues eso se hace a través de las orquestas, se están dando a conocer las obras en sí. Otras categorías que protegen los derechos conexos son los productores de fonogramas, las casas disqueras asumen un riesgo al invertir en la producción musical. Todo eso se les reconoce a través de la ley, se les reconoce el pago por esa inversión, se les debe remitir un porcentaje por el uso de cada una de las obras que ellos representan. Y tenemos en último término los organismos de radiodifusión como las televisoras, como las radios, que también tienen derechos sobre las transmisiones que ellos hagan. Esto es toda una área muy amplia, y hablar de este tema podríamos durar horas porque es bastante amplio y es un tema muy, muy interesante, pero lo dejo planteado para que sepan que existe y que el registro tiene que ver con este tema, porque además la institución es la que autoriza a las entidades por el uso de la música. En este momento hay tres entidades de gestión, como les dije hace un rato, Fonotica, Camayé, y hay una última entidad de gestión que se autorizó el año pasado, llamada CODERE, que básicamente se va a dedicar a la representación de los derechos reprográficos, esto es por el uso de obras escritas. O sea, antes carecíamos de organismos que representaran a las editoriales y ya lo tenemos en nuestro país. El objeto de protección del derecho de autor es en términos sencillos la obra, que es toda creación intelectual, que sea reproducible. Aquí tenemos la definición que hace el artículo 3, inciso 14, del reglamento de la ley de derechos de autor. Vean que básicamente es, o recoge lo que hemos venido mencionando, y es que la obra es toda creación intelectual en el dominio artístico-literario, y de ahí no nos vamos a separar. Susceptible, dice el artículo, de ser reproducida en cualquier forma o procedimiento. El tema de la inscripción va en el sentido de que se protege lo que usted plasma, ya sea a través de la obra literaria o ya sea a través de la obra artística. Eso es lo que protege el registro. El registro nunca les va a proteger a ustedes una idea. Algunas características de la obra, que es una creación intelectual, obviamente ya lo sabemos, que es una creación formal, porque, y es lo que les acabo de mencionar, se protege la forma representativa de la obra, su expresión y exteriorización, no las ideas. Lo que se protege es el dibujo, el libro, la partitura musical, etcétera. No la idea que usted tenga de desarrollar esa obra o ese libro, por ejemplo. La originalidad sobre este tema lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente se refiere a que cada autor refleja su creatividad en la obra. Cada obra tiene un carácter de originalidad que básicamente obedece a las especiales circunstancias de su autor. Lo que ya hemos venido mencionando, el dominio artístico y literario y que además sea susceptible de ser divulgada y reproducida por cualquier forma y procedimiento. Aquí está el tema de la originalidad y esto es muy interesante, porque básicamente aquí se menciona que es la huella digital del autor. Cada persona plasma en sus obras cómo él ve una realidad. Si ustedes leen un libro de García Márquez o de Vargas Llosa, uno percibe en el libro las ideas que esa persona tiene sobre la sociedad, sobre la política, básicamente eso es la originalidad y eso es lo que se va a plasmar en una obra. Es un aporte único y repetible en la expresión creativa e individualizada y lógicamente es un aporte único porque sólo García Márquez o Vargas Llosa escribían de determinada manera y que lo distinguía de los otros autores. Eso es ese aporte único y repetible y además refleja la personalidad del autor. Si uno ve las pinturas de Dalí, de Picasso, refleja su visión de la realidad en algún momento. Ahí se nota más fiacientemente esa característica de la originalidad. Y aquí este artículo 53 que dice, se establece prisión de uno a cinco años a quien inscriba como suyos en el registro de derechos de autor obras literarias y artísticas, fonogramas, interpretaciones o ejecuciones si son derechos ajenos. O sea, con la ley de observancia se introdujo en la normativa nacional una pena por inscribir en el registro de derechos de autor obras de terceros, de las cuales obviamente uno no es el autor. Si ustedes me preguntan si al día de hoy existe alguna condena, no, yo no la he visto. O sea, no ha ocurrido. En realidad este tipo penal no se ha cumplido dichosamente en nuestro país. Por una razón muy sencilla y lo vamos a ver también más adelante, la inscripción no es obligatoria. Entonces, por ahí podría haberse dado y no tenemos el conocimiento específico, pero dentro del ejercicio diario que tenemos en el registro no lo hemos visto. Vamos a ver. Esto es importante. Si ustedes toman la ley de derechos de autor se encontrarán un listado de las distintas obras que se protegen en el registro de derechos de autor. Y básicamente es importante señalar que no necesariamente sólo lo que está en el artículo 1 será lo que se va a proteger. Básicamente esa normativa hace una ejemplificación de lo que se puede inscribir en el registro de derechos de autor, lo que podría inscribirse, pero no es la totalidad de las obras. Cada caso es muy particular y por eso es importante analizarlo. Pero el artículo 1 habla de las obras expresadas por escrito, los programas de cómputo que se protegen como una obra literaria, las obras musicales, los dibujos, las pinturas, las esculturas, las fotografías, ilustraciones, mapas, planos, las obras cinematográficas, los diccionarios. Es básicamente, como les mencionaba, a modo de ejemplo lo que se puede proteger en el registro. ¿Y qué no se puede proteger en el registro? Tenemos las noticias porque obviamente todos tenemos el derecho a la información y es algo que no se puede proteger. Tenemos allá a la derecha, y esto sí es importante tenerlo bien claro, que no se protegen las ideas, los procedimientos, los métodos y los conceptos matemáticos. Es muy común cuando uno atiende usuarios que le pregunten si se puede inscribir una idea de un negocio, sí, una idea de un negocio, eso no es inscribible, las ideas no se protegen. Si un registro se pone a proteger ideas, pues el conocimiento humano, la industria humana no avanzaría. Entonces, es muy común ese tipo de preguntas. Es muy común si un procedimiento médico se puede proteger, no, no se puede proteger, yo lo puedo plasmar en una obra literaria, ¿verdad? Y puedo inscribir esa obra, pero eso no significa que venga otro médico y desarrolle el mismo tema. Ahí el asunto sería que no haga lo mismo, o sea, que no sea una copia integral de lo que se inscribió, pero no existe una exclusividad sobre temas o sobre ideas, ¿verdad? Cualquiera de ustedes puede escribir un libro sobre derechos de autor y desarrollar los mismos temas que tiene cualquier libro de derechos de autor, el asunto es que no sea una copia, ¿verdad? Y, obviamente, ni las constituciones, ni las leyes, ni los decretos, ni los acuerdos municipales y reglamentos y demás actos públicos se deben proteger porque obviamente son documentos públicos, ¿verdad? Y expresamente la ley lo dice, que este tipo de documentos no son protegibles por el derecho de autor. ¿Cómo se adquiere el derecho de autor? Eso es importante. Desde que una obra nace a la vida, la ley presume que está protegida por el derecho de autor. Si ustedes toman el artículo 101 y 102 de la ley de derechos de autor, se encontrarán que la ley habla de términos como el siguiente, para mejor seguridad los autores inscribirán sus obras en el registro. Dice, para mejor seguridad, no lo establece como una obligación, es facultativo del autor. La teoría del derecho de autor presume que desde que una obra está inscrita, perdón, desde que una obra nace a la vida, está protegida. Sin embargo, yo voy al registro nacional a inscribir la obra para que el órgano competente designado en la legislación diga que Carlos Valverde es el autor de la obra y además tiene el derecho patrimonial sobre la obra. el tema es ese, que el órgano competente declare que yo soy el autor de la obra. Por eso es tan importante la inscripción. Yo nunca he visto en tanto tiempo de estar en la institución que algún tribunal haya anulado un asiento de inscripción de una obra en el registro. No existe, no hay. No ha habido un delito de esa forma, lo que demuestra es que obviamente los tribunales le dan, y en el caso del derecho de autor, mucha importancia a lo que dice el registro. La experiencia es, por ejemplo, cuando hay un ilícito penal, lo que hace la fiscalía es básicamente pedirle al registro que le certifique si la obra está inscrita o no. Eso es lo primero que hace la fiscalía. ¿Por qué? Porque a veces empezar a aprobar la autoría de una obra es un poco difícil, es un poco complicado. Entonces, lo más seguro es ir al registro e inscribir las obras y además es muy barato y es muy sencillo el proceso de inscripción. Esto es importante tenerlo claro porque cuando ustedes van a hacer una solicitud de inscripción en el registro, ustedes tienen que indicar en la solicitud quién es el autor de la obra, o sea, quién tiene el derecho moral y quién tiene el derecho patrimonial. Es necesario decirlo porque el registro lo tiene que declarar y a veces las personas ven el formulario y no indican cosas de ese tipo que son, que es información básica y es información esencial. Vean que el derecho moral es, como les decía hace un momento, el derecho de autor es un derecho de la personalidad y ahí se dice que es un vínculo personal entre el creador y la obra, es algo que yo voy a tener siempre, es un derecho que yo voy a tener de modo perpetuo, que yo no voy a poder renunciar y eso se recoge en el artículo 13 de la ley de derechos de autor. Obviamente tiene todas las características de un derecho de la personalidad y el derecho patrimonial que básicamente yo lo defino como el monopolio que tienen los autores de explotar comercialmente las obras, ¿verdad? Es todo ese derecho que tiene un autor de percibir una remuneración económica por el uso de sus obras. Son una cantidad de derechos establecidos en el artículo 16 de la ley de derechos de autor pero que no necesariamente todos los que están en ese artículo son los únicos derechos reconocidos dependiendo de las circunstancias se podría regular privadamente en la vía contractual cualquier tipo de explotación que no esté recogida en la ley de derechos de autor. Vuelvo sobre el tema de derecho moral que es un derecho de la personalidad que no se puede romper que no se puede ceder ni renunciar que es perpetuo personal inalienable y renunciable y esto lo cito porque está en el artículo 13 ¿verdad? Y el artículo 13 es muy claro al desarrollar esas características porque obviamente vuelvo a lo que ya mencioné es un derecho de la personalidad y esto sí es muy importante el respeto a la integridad nadie puede formar o mutilar una obra sin el consentimiento del autor y eso es muy común que se haga a través de internet a través de las redes sociales ¿verdad? yo para poder utilizar una obra que esté en el dominio privado requiero la autorización del autor porque si no la tengo podría estar incurriendo en un ilícito ¿verdad? Sin embargo y cito el caso de las redes sociales porque es muy común que ahí se viole los derechos de autor de modo diario de modo cotidiano pero porque básicamente las personas desconocen que hay un derecho al respeto a la integridad de la obra y que el autor tiene ese derecho siempre y que inclusive ese derecho a pesar de que el autor haya fallecido se le traslada a los herederos del autor proteger esa memoria o ese prestigio del autor inclusive estando las obras en el dominio público es algo muy interesante porque vean que ahí se refleja ese criterio de enfocarse en la personalidad que tiene el derecho de autor ¿verdad? o sea proteger siempre inclusive después de la muerte la personalidad del autor y su prestigio como autor y el derecho moral que yo les decía que básicamente está en el artículo 16 y que no necesariamente todos los derechos que están ahí son los únicos ¿verdad? uno podría encontrar en la realidad otro tipo de explotaciones que no necesariamente estén en la ley vamos a ver vamos a ver estos son los derechos patrimoniales los más importantes voy a correr un poco porque ya me sacaron la tarjeta amarilla y este nos falta un poco vamos a hacerlo más rápido básicamente los derechos patrimoniales está el derecho de modificación que esto es fundamental y en todos los contratos sobre uso de la obra debe haber una absoluta claridad sobre este tema porque es sobre este que más problemas judiciales hay ¿verdad? hasta qué punto yo puedo como usuario de una obra modificarla o no modificarla ¿verdad? es un derecho exclusivo del autor básicamente y esto es lo que define la ley el autor tiene la facultad exclusiva de autorizar o no las traducciones adaptaciones arreglos u otras transformaciones a las obras hay países en donde este tipo de cláusulas podrían ser son declaradas nulas el caso de España es un ejemplo ¿verdad? que no permite cualquier no permite absolutamente modificar las obras y eso obviamente ha dado lugar a una serie de jurisprudencias en donde se declara la nulidad de ese tipo de modificaciones el derecho de reproducción básicamente es fijar cuando el derecho de autor habla de fijación es la grabación de la obra por cualquier medio sea digital o sea analógico ¿verdad? eso es un derecho bastante sencillo en cuanto a su aplicación y tenemos el derecho de distribución que básicamente es la facultad que tiene el autor de distribuir y poner a la venta la obra en sí a través de cualquier medio y el último el derecho de comunicación al público fundamental solo el autor decide en qué momento yo comunico al público mi obra ¿verdad? un cantante podría oponerse a que le grabe en un concierto que él esté dando en un teatro perfectamente lo puede hacer lo puede hacer la promotora también es un derecho de ellos ¿qué sujetos protege el derecho de autor? ya lo sabemos los autores y titulares los autores es quien hace la obra titulares es quien tiene el derecho patrimonial que no necesariamente va a ser el autor de la obra puede ser un tercero puede ser inclusive una persona física perdón jurídica o puede ser el mismo autor y obviamente se protegen los derechos conexos de los artistas intérpretes ejecutantes los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión esto lo voy a mencionar porque es importante la titularidad en las obras esto es bueno conocerlo cuando uno va a hacer una inscripción el caso de una obra individual ahí no hay donde perderse porque se sabe que el Julano fue el que hizo la obra y es solo un autor el caso de una obra en colaboración es cuando intervienen dos o tres personas y se puede determinar qué parte hizo cada cual aquí estamos en presencia de una obra en coautoría y como tal se debe declarar cuando se hace la inscripción de la obra en el registro de derechos de autor la colectiva es una figura jurídica muy interesante porque es la única posibilidad establecida en la ley mediante la cual el derecho moral y el derecho patrimonial pueden ser de una persona jurídica yo les pongo el caso del registro nacional que encomiende a todos los informáticos de la institución desarrollar un software para proteger para recibir las escrituras que ustedes presentan en el diario del registro en ese caso si intervienen 60, 70 es difícil determinar qué parte hizo cada cual entonces en esos casos se puede a través de la ficción jurídica que crea la ley atribuirle el derecho moral y el patrimonial a la institución pero es el único caso que existe no hay ningún otro caso en donde se pueda dar este tipo de circunstancia la hora por encargo es cuando yo le pago a otro porque me hago una hora y en ese caso ahí no hay una relación de subordinación básicamente lo que hay es una contraprestación y yo le digo a un informático que me desarrolle un software para mi negocio por ejemplo en estos casos es importante que cuando ustedes presenten la solicitud aporten una copia certificada del contrato de obra por encargo eso es fundamental porque el registrador tiene que estar seguro de a cuál persona le va a atribuir o le va a inscribir el derecho patrimonial eso es fundamental la obra salariada es cuando una persona trabaja para una empresa pública o privada le encomiendan desarrollar un determinado trabajo que podría ser literario un informe un libro y ahí el derecho patrimonial la ley presume que es de la institución pero la autoridad es del funcionario ¿verdad? ahí simplemente cuando se hace la inscripción lo que se debe presentar o se debe demostrar el registro es que efectivamente esa persona forma parte de la planilla de la empresa o de la institución esto es fundamental cuánto tiempo se protege una obra durante toda la vida del autor y 70 años después de la muerte ¿verdad? esos plazos empiezan a correr a partir del 31 de diciembre del año en que se muere el autor si fuese una obra en coautoría a partir de la muerte del último coautor luego de eso la obra pasa al dominio público y se puede utilizar sin necesidad de pedir algún tipo de autorización vean el tema de las excepciones a la protección es básicamente para no extenderme sobre este tema que la ley establece ciertos supuestos ante los cuales yo puedo utilizar una obra sin pedir autorización por ejemplo el caso de la educación un colegio una universidad una escuela podría ser una antología y eso es legal siempre y cuando cuando se esté realizando la antología no se afecte los intereses del autor y cuáles son los intereses del autor básicamente la protección del derecho moral y del derecho patrimonial que no se le afecte económicamente al autor si a través de una antología lo que se está haciendo es o por ejemplo les pongo el caso muy conocido la clonación de libros ahí obviamente no se puede ajustar a esta excepción porque más bien lo que hay es un ilícito lo que permite la ley básicamente es que se copien ciertas partes de la obra y que se le dé o se cite la fuente donde se estén tomando pero lo que es ilegal es hacer una copia de uno o dos o tres capítulos imagínense si son 100 200 o 300 estudiantes el perjuicio económico que va a tener ese autor por eso es que se exige que no haya un perjuicio económico grave para el autor esta es la parte más digamos que fundamental del derecho de autor una cosa importante y con esto voy a ir terminando pues ya me pasé de los cinco minutos básicamente que cualquier tipo de contrato que ustedes hagan sobre derechos patrimoniales de una obra se puede inscribir en el registro sin necesidad de que la obra esté inscrita y el otro tema importante es que el registro les facilita a ustedes una serie de formularios para realizar las inscripciones obviamente el artículo 103 de la ley de derechos de autor establece los requisitos pero básicamente para facilitar la inscripción se permite que sea mediante formularios yo sí les recomiendo que lo hagan a través de formularios y en algún momento van a hacer una solicitud de inscripción porque se facilita la inscripción y se reduce el tiempo de inscripción de la obra recordarles también que pueden solicitar la inscripción a través de poder especial que venga debidamente autenticado a veces he visto que hay profesionales que hacen el poder especial dentro de la misma solicitud de inscripción eso es un error debe hacerse en un documento aparte en cuanto al pago de derechos realmente es muy poco lo que se cobra en el registro de derechos de autor por la inscripción de una obra son dos mil doscientos setenta colones ¿verdad? entonces es básicamente simbólico el pago que tienen que hacer en cada caso ¿verdad? si en algún momento tuviesen alguna duda aquí yo voy a dejar el correo electrónico de la institución para que lo puedan lo puedan o puedan hacer las consultas que ustedes requieran ¿verdad? si les recomiendo que cuando vayan a inscribir una obra ustedes van a declarar si la obra es inédita o ya se dio a conocer la obra una obra inédita es cuando solo la conoce el autor cuando es una obra que ya se divulgó hay que publicar un edicto en la gaceta y entonces ahí los plazos de inscripción son más largos ¿verdad? una obra inédita se puede inscribir en ocho días si no hay ningún defecto si son obras que ya han sido publicadas efectivamente puede durar más allá de mes y medio ¿verdad? va a depender de cómo se haga la solicitud ¿verdad?